de la península con seis mil watts de potencia en el noventa y tres punto tres de frecuencia modulada, estudios y oficinas en calle Jacinto Canec, entre Jacinto Pad y Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Quintana Roo, México, planta transmisora en carretera federal de Villa, Zuclina, cruzamiento Ceiba, entretenimiento, información, y mucha música presumida, noventa y tres punto tres, suena bien, una emisora más de song, comunicación